Música Hola Hola, bienvenidos a este video ¿Qué les vas a enseñar hoy? En este video les voy a enseñar a hacer un divertido pero muy sencillo experimento Utilizando agua y jabón Y una botella de plástico Vamos Lo primero que vamos a hacer será tomar una botella de plástico como esta Y utilizando un cuchillo la vamos a cortar en esta parte de acá Como esta Música Luego vamos a tomar un trozo de tela o un pañuelo como este Música Y vamos a tomar luego la botella que acabamos de cortar Y le vamos a colocar la tela Y lo vamos a colocar acá en esta parte de esta forma Música Y luego de esto Vamos a tomar esto Una banda elástica como esta Y lo vamos a poner de esta manera De tal manera que sostenga Bien tensado el pañuelo que acabamos de poner Música Música Y lo vamos a poner en la boca de esta manera Música Música Y lo vamos a poner en la boca Música 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 Música